¡Alamaré, a la pared, a la pared, a la pared, a la pared, a mi Señor! Amigos, mujeres, pueblo, bendigo, nos calamos al Señor. ¡Tudo ver, no 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 ver. A la María, mi Señor, y si alguien te pregunta cómo está, cómo está, cómo está, y si alguien te pregunta cómo está, cómo está, cómo está. El destino, el destino, el destino que Cristo vive en mí, el destino, el destino, el destino que Cristo vive en mí, y si alguien te pregunta cómo está, cómo está, cómo está, cómo está. Y si alguien te pregunta cómo está, cómo está, cómo está, cómo está. El destino, el destino, el destino que Cristo vive en mí. El destino, el destino, el destino que Cristo vive en mí. Esta hora no va a parar, no va a parar, esta hora no va a parar, esta hora no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Esta hora no va a parar, no va a parar, esta hora no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los mares salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los mares salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los mares salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los mares salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los mares salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, los mares salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, los mares salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Más con su Santo Espíritu. 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 De para siempre aleluya, amén. Aleluya, aleluya, naciones todas, pueblos, todos amén. Porque ha, y te ha bendecido, sobre los ojos, tu misericordia, la verdad, de Dios. Es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo No vamos a tener un más tristeza y más dolor Y cuando estemos en el cielo, alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No vamos a tener un más tristeza y más dolor Y cuando estemos en el cielo, alabaremos al Señor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Ni notar la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Que el fundamento del día eres tú Tú me haces que caiga la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Ni notar la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Que el fundamento del día eres tú ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Estaba matando mi corazón Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el 100% de mi ser Antes por el poder Estaba matando mi corazón Alguien está aquí y yo sé que es el 100% de mi corazón Estaba matando mi corazón Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el 100% Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el 100% Conociendo en mi ser Amistad por él Yo tengo en mi ser Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Yo tengo en mi ser De arte del cielo Apagando la mirada Lo que yo lo agradecer Diga la esperanza y el amor Diga la fe y la esperanza y el amor Diga la fe y la esperanza y el amor Diga la fe y la esperanza y el amor Diga la fe y la esperanza y el amor Diga la fe y la esperanza y el amor Diga la fe y la esperanza y el amor Diga la fe y la esperanza y el amor Diga la fe y la esperanza y el amor Diga la fe y la esperanza y el amor Diga la fe y la esperanza y el amor No hay Dios, sabiante como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios, sabiante como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios en la sola, como la que haces tú. No hay Dios, sabiante como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios, sabiante como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios, que puedas en la sola, como la que haces tú. No hay Dios, que puedas en la sola, como la que haces tú. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sabes lo que no, de la que hay un demonio, la verdad es que está. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Gracias. Gracias.